Bola, bola, yo dije balon Bola Esa es la chachacuana eh Ya me pase Deja mi caja pisado Sáquese, sáquese, sáquese perro Sáquese perro Que hay... No quiero yo Son los que van en el avión Aquí hay cajita Esto lo quiero yo Yo quiero billete y cajita Que puto Sóquelo, sóquelo Loot, no te preocupes Loot, no te preocupes Loot, no te preocupes Yo dejé una tienda por aquí atrás ¿Me da atrás? Mira Ah, bueno, bueno No, no, no te preocupes Conactere Loot Aguero No te preocupes Okay, en el v2o Loot Luigi Creo que ¿cajarás a bordo? Te preocupes Y después me bajaron vos Descargó el arma de ese mago Andan lokeando, ¿qué? ¡Ey, cueto! ¡Coche cerote! Ahora voy a comprar el Lutis a comer mierda El Andrés pudre el mismo corte, ¿eh? ¡Ey, cueto! Te agradecí que no te puedo matar Te agradecí que no te puedo matar, culero Te agradecí que no te puedo matar, culero Te acuerdas, ¿qué onda, pues? Dame el dinero, dame el dinero Apure, apure, compre, espere Te acuerdas, te pidas, pues Ahí está Te acuerdas, compras, nomás No te pidas Rolate, hombre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, Marco Yo tengo 5,000, usted me hizo 5,000 A la verga La cagaste, ¿viste, Cristian? Por pendejo Cristian, ¿para qué puta compraste esta mierda, güey? Aquel día, aquel día, aquel día lo compré yo Los cerotes este La gran puta, Cristian Vos, yo, yo que tiro todo mi dinero, vos Yo también lo tire todo ahí Como 3,000 baras, chico Tiraste 1,500, vete a la mierda 3,000 tiré ahí, chico 1,500 tiraste cerote A verga, 3,000 tiré ahí, maj Aquí, aquí Aquí, aquí Ojalá, ojalá no digas que te van a revivir Que ya tienes para revivirte el mundo ¡Gracias! 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 A mi, macho, por qué compré el rival Yo, 5,000, dejé de agarrar un enemigo No más Yo, yo, no le pedí a ni un solo Marco me dio para mi rival Yo te di también, ese rival Me lo usás, Cristian ¿Cómo no? Mira esa mierda Jajaja Que le metieron a esa mano Subamonos aqui mucha Un maje cayendo, un maje cayendo, un maje cayendo Sin placa, sin placa, sin placa Necesitamos ojos en el cielo Uy aqui estan todos Venita venita, ya se puede Muchanos vamos a subir a ese edificio Tiene altura, esta en buena posicion Yo no se Ayer tuvieron un chaleco en mi cara Un chaleco en mi cara Hey aqui esta Necesitan balas que hay Necesito placas para mi chaleco Ahi esta la bala ve Ahi esta, ahi esta las balas Placas para mi chaleco Perro A la otra comprar la caja No te gare el dinero Dañoso A mi Marco vivo 5000 Mira cargaba 9000 Compro un UAB 10.000 cargas, 10.000 cargas Pa que evitras UAB? Y vos para que quieres ayudarte igual? Si Pues para ahi Para pasearlo No mas Que quien tiro eso ahi muchao? Estan activando, estan haciendo Ay Ay No 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 Te promete Ya Marco Aguantelo Márquenos, márquenos ¿Qué? ¿Apú? ¿No jueces ese dos? Tengo lag Yo también Ahí bajando uno Están yendo para allá, están yendo para atrás Esto es aquí, si necesitas Pero yo creo que es del juego, creo que todo No, 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 no Hay gente cruzando, gente cruzando, gente cruzando Vamos a ver Vamos por el otro ¡Uy! ¡G centro de bewe fetch! ¡Está bien! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Estamos allá, Marco? ¡Oh! ¡Tres cajas, no! Hay que tomar altura, hay que tomar altura Caio arriba, caio arriba, caio arriba, caio arriba ahi Caio arriba de ese edificio eh No, aqui lo tengo yo No hombre, hay más Vamos a este mejor, este grande Aquí hay uno eh Ahí esta agachado porque no se ha asomado el maldito Boy aqui como puta se sube vos Se tiro, se tiro, se tiro Para donde? Para la derecha Ya yo me voy para el edificio Voy 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 Vamos a ir ¿Se acuerdan del edificio? A esta que esta a la izquierda Yo ni me acuerdo ¿A la izquierda está? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! ¿De donde? ¿De donde? ¡F***! ¿De donde? ¿De donde? ¿Están tirando a alguien? Pero es que yo andaba adentro Ah, yo lo vi, yo lo vi ¡Ah, yo lo vi! ¡Gracias! ¿Y decapitamos? ¿Qué se llama? ¿Me tiraron? ¡Vamos! 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 ¡Marco ya pasó! ¡Andan abajo! ¡Andan abajo! ¡Me acabo de ver! ¡No quiero grabar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién lo bajó? ¡No sé! ¡No me escucho, maldito! ¡Vamos a seguir! ¡No voy a bajar placas porque quiero seguir! ¡Yo no tengo placas! ¿De dónde se hace nada? ¿No tienes placas o tienes placas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hágalo! ¡Vígalo! ¡Vígalo! ¡Estaba uno a la espalda ahí! ¡Maj! ¡Ahí lo marcó! ¡Ah! 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 Y ahora no se reviva el tío Ese cerote no lo... Vamos a morir cerote, vamos a morir morir a la verga Al ato hombre Ya me voy Yo también ya me voy Ya me voy Lleva, lleva morir por favor Llevarlo a arreglar más en cambio yo Esto impuesto a 90 creo Me gusta, 600 para más Yo tengo una página buena aquí Digamos los pedís hoy, mañana Mañana te viene maje Vendor mío, vendor mío Por qué van por el estadio vos Por qué van por el estadio, le van a pisar No, no . . Yo tampoco . . . Ya los tiramos ahí, bueno, no lo llevas. Compren una acá, hombre, de placas. A vos anda, que te pise pisando, para que te puse el Ibuy, ¿no? Estos agarrados. Ya los puse yo todo. Estos agarrados en el cerote, oí. Yo lo compré todo, macho. Oí. Sí. Se arrancó la lengua el pisado ahorita. No me molestes a mi hermanito, por favor. Yo te defendí. Unas magas. Todo el culito. Más dejé dos placas yo. ¿Vos de verdad les vamos a comprar cada placa? Sí, una cada placa, yo les iba a dar mil ahí. Sí. Carro, 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 carro. Ah, oye, ya no alcanzan. Ya no alcanzan. No paga pantasma, ahí las placas. Las placas. ¿Querías, pues? No, no llegamos. Ah, vení pues. Marco, ¿a dónde estás? Vení, te muevo. Tenemos gente atrás, tenemos gente atrás, tenemos gente atrás. Tenemos gente atrás, tenemos gente atrás. Hijo de puta. Tirado uno, tirado uno. Dos. Dos. Uno. Dos. 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 What were we attacked? Dos. Come mierda Peter tambien Puta me bajo a la bici pues me tuve que reír Tambien comete la maca Uy me estan tirando Puta de donde me estan tirando por vos Muerto Estas sin planche, estas sin planche Puta del otro lado me tiraron vos Lo mataste man El de aqui si Vos no tiraron a ti Andres Del otro lado Del otro lado Ay aqui ayuda no manje Mirad no lo habia matado delote No es que eran tres No lo habian matado chico Yo maté uno Esta es la verga tambien Wuuu Uy este mataba tambien a vos Quis bien El casto está en contra Tch Hoitu Look how come Tch Duos que tome Tu pedras, tu pedras No Andres, el de aquí ya esta ahi Puuuuta El de aquí ya esta ahi ¿Vas a llegar acá? No, no, mira si él lo mató. ¿Quién salió? ¿Mataste al que estaba en la casa? Sí, 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 sí. Limpié ahí. Fuera ahora mis armas. Ya no llegas. ¡Solta vos! Se vio otro ahí. ¡Solta vos! ¡Solta vos! ¡Hijo de puta! Uy, aquí tengo gente también. ¡Vamos, mamá! ¡Mira vos! ¿Y ahora qué haría más héroe en este caso? Te sacó un poquito por tu luta. No, yo no me morí dos. Uy, que eso es una onda. Me van a encontrar por aquí. ¿Aquí que voy a matar a uno, Cristian? Vení para acá. ¿A dónde? ¿Ahí ahora estás? Sí. Mira aquí está, mira. No, 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 no. Voy a agarrar la corona, man. Voy a agarrar la corona, man. No, 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 no. Hay mucho, mucho para agarrar la corona, man. Ay, qué barato. Vamos al izquierdo. Tengo un por el lado derecho. Bueno, podemos apartar todos los dos. ¿Qué hacíamos, chicos? Yo voy a agarrar la derecha, güey. Y si me quieres seguir... Yo voy a pasear igual siempre, güey. Oye, aquí hay man a ganar. Ahí dejarlos, ahí dejarlos. Somos dos. Bueno, somos juntos. Se escucha de correr. Vamos a dos. ¿Qué dos? Es uno, no. Está lejos. Sí, como ya me motiva. Es uno, no. Sí, como ya me motiva. Tengo dos. Es uno, no. Es uno. Oye. Aquí cañón. Acá está... Ahí está, ahí está. Ahí está. Aquí está también adentro, eh. ¡POL! ¡POL! ¡POL!" ¡Aquí lo seré! ¡Mira vos! Que cerote ese... No sé ni dónde está el cerote Otro trabajo ¡Vaní para acá pendejo! ¿Va a matarte? No Ahí viene mano ¡Rotemos! 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 ¿Sabes lo que es rotar? ¿Sabes lo que es rotar? ¡Mira vos! Es con un tiro y un pedo ¡Rotemos! 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 ¡No! ¡Era un pateón de arriba! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Mira vos! ¡Por atrás! Ese cerote se molio Pero todavía me mató ¡Jejeje! ¡Posque serotese no! Se encourage Caracas Buenas armas No puedo diegamos Во denen's the delta Do we stay? Situos Under 10 to go Roteamos, roteamos para la derecha ahora Roteamos para la derecha ¡Adiós, Sete! ¡Voy a ver en la cara! ¡Uy! ¡Adiós, Sete! ¡Ay, Cristo! Este es de nosotros, Chivas Los de allá, Cristan, los de allá, Cristan No tengo placa, madre Yo no tengo munición, madre ¿Rematalo? Rate, bate Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Ellos tienen que estar por la piedra Sí, yo sé Aguanta, 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 aguanta No corras, no corras, no corras, answer Ahí Allá está arriba, allá está arriba Buena, chachaco Buena, chachaco Buena, maje Puta Se llego ese tiro ahí, mamaje Puta, madre ¿Qué te dije que fue la partida? Que me voy a poner dos, pero la voy a ganar pisado Estupendo, que, para... para hacer esa Que tiro ese, pero, que puta Por ejemplo, quería grabar el knife Pero que para... para hacer esa No, no, no hago nada con el arma, que te digo No, no hago nada con el arma, que te digo No, no hago nada con el arma, que te digo Buena Goyoki, buena. ¿Qué decías Andrés? ¿Qué, qué, qué decías? Todo el manco, maje. ¡Ay, sí, mojo! Tocha, tocha como todos los dos, maje. Puta, no viste el tiro, bot. Mira esa mierda. Mira cuánto, mira, dos. Puta, es mi especial, mira, maje. Cuánto mataron los cinco, mando Andrés.